¿Qué es la Plataforma Climática Latinoamericana? ¿Qué es la Plataforma Climática Latinoamericana? La Plataforma Climática Latinoamericana hace que sea, por decirlo menos, bastante desordenado lo que está ocurriendo. Entonces, el planteamiento nuestro es, ¿cómo podemos hacer que las políticas públicas incorporen dentro de su lógica el tema del cambio climático y el desarrollo de manera mucho más cercana, mucho más integrada? Y la estrategia que queremos utilizar, y eso es lo que hemos presentado, es, bueno, empecemos a generar una serie de información de calidad, de gestión del conocimiento, que permita generar puentes para vencer las brechas que existen. Entre esto que estoy mencionando, la falta de generación de conocimiento, de capacidad de gestión, de gestión de conocimiento, y cómo se formulan y cómo se implementan políticas públicas. Nuestro planteamiento, entonces, es, si logramos realmente ver un poco lo que está ocurriendo, hay muchas experiencias muy exitosas que están ocurriendo en Latinoamérica, podemos aprender de ellas, podemos ir generando información de calidad, podemos motivar la participación de la gente, articular la participación de la gente, gestionar el conocimiento que existe, y que esto de alguna manera influya en la formulación de mejores políticas públicas y se puedan implementar a su vez, y estaríamos haciendo una gran contribución desde la plataforma a este proceso de mejorar la política pública para lograr un mejor valor público sostenible.